¿De dónde salió esa gana de producir una película que eso es? Estoy loca. Además, es que hoy justo cuando estaba caminando, estaba pensando en esto y siempre lo dije cuando distribuía. Todo el mundo me decía, oye, ¿por qué no produce? Yo, productor, no, gracias, yo soy feliz en distribución, déjenme, ¿sabes? Pero hace cinco años surgió una idea y esa idea, bueno, la digo, la idea surgió, ¿sabes? del chiste de estar un colombiano, un español y tal, y queríamos juntar varias nacionalidades en un mismo cuartito. Y entonces... O sea, la idea fue tuya. Sí, la idea fue ella, sí, junto con José Maldonado. Y entonces teníamos esa idea ahí, también era un buen momento para los incentivos de créditos contributivos, que eso obviamente sin esa herramienta es imposible hacerse ir aquí, es imposible. Y desde aquí, o sea, el cuartito se hizo gracias a los créditos contributivos del gobierno de Puerto Rico. Y entonces, cuando varios elementos se juntan y de repente todo llega y te enseña como que el camino, ¿sabes? Y Antonio Cifre, mi abogado, de hecho, fue una de las personas que me decía, dale, dale, dale. Y entonces, pues, cuando era el momento de que teníamos la idea, vamos a buscar al guionista, vamos a buscar al director. No me nombres director todavía, ¿eh? No, no te lo voy a nombrar. No te lo voy a nombrar. Tenemos algo por ahí para mostrar, contame. Entonces, pues, obviamente, mis años en distribución me ha ayudado a conocer estos directores de alguna manera más cercana, ¿sabes? O sea, igual no era como la primera vez que me acercaba a él porque ya teníamos una trayectoria de estos años al distribuir sus películas. Y entonces, se fue cuajando y entonces dije, pues, dale, vamos a hacerlo, sometimos, tuvimos los créditos contributivos y empezó. Y de ahí empezó un camino nada fácil. Muy bien, entonces ahora vamos a alguien darle una pista a quién es el director. A ver si alguien reconoce a la persona que dirigió esta película que acá creo que estuvo tres días. Fue una película que creo que duró tres días, yo no sé cómo fue esta película. Claro, no aguantó. Mira, toda la película aguanta en una semana. El mercadeo de Carriera de Cinema dijo no. No, cuártala. Hizo jueves, viernes y el sábado ya la quitaron. Vamos a ver si alguno la conoce. Alfredo, un viudo reciente lleno de miedos. Con todas esas pastillas te estás ganando un cáncer de higa. ¡Cállate! Elsa, una mujer única, llena de vida. ¿Es su madre? Sí, mamá, sí, siga. Cuando la vida de Alfredo ya no tenía sentido, el sentido llamó a su puerta. El sauviedo, soy su vecina acá del Jota. Y ya nada fue como antes. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida. Puede ser un buen día. Duro, clorado. ¿Cómo se te ocurre hacer una cosa así a esta altura de tu vida? ¿Por qué me estás llamando vieja? Hola. No, inconsciente te estoy llamando. No me tratéis como un enfermo, coño, que estoy bien. ¿Pero qué pasa? Te estás dejando morir. Me estoy dejando huir. Elsa es extremadamente peligrosa. Estás loca. Te quieren marchar sin pagar. Ya cuándole tres nos levantamos y nos vamos. Yo puedo ser un hipocondríaco, un cabón, un miedoso. Pero tú estás loca, loca. Quería que fuéramos a la fontana de Trevi y meternos en el agua como la actriz esa, la, 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 con el galán italiano de la película. Yo toda la vida soñé, soñé a la fontana de Trevi. Esta es la historia de un sueño. ¿Qué tal? En la velicia. Esta es la historia de Elsa y Fred. Nunca es tarde para vivir lo que no has vivido. Usted no sabe dónde se ha metido esta mujer, le va a destrozar la vida. ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡Guau! ¡Qué bonita película! ¡Maravillosa! ¿Cuánto tiempo la tuviste en Puerto Rico? 76 semanas. ¡ remaste. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video